El padre Roberto Pini, sacerdote de la parroquia Virgen de Itatí, ubicada en Teniente Ibáñez y Blas Parera, invita a la comunidad en general a visitar el tradicional pesebre de siete estaciones que estará en exposición hasta los primeros días de febrero en el horario de 9 a 22 horas. Informa además que durante el mes de enero habrá misas únicamente los días sábado y domingo a las 20 horas, en tanto jueves y viernes en el mismo horario habrá celebración de la palabra con comunión. Finalmente anuncia que la Secretaría Parroquial estará abierta de martes a domingo de 17.30 a 21 horas.